Si es, no hay que ser, que mi gran anónimo deseo Si es, no hay que cantar, que no se porque cayó del cielo Si es, no hay que ser, que mi gran anónimo deseo Si es, no hay que cantar, que no se porque cayó del cielo Si es, no hay que cantar, que no se porque cayó del cielo Si es, no hay que cantar, que no se porque cayó del cielo Si es, no hay que ser, que mi gran anónimo deseo Si es...